Y el gran cambio, vamos a ver si podemos ver el detalle de los resultados de NVIDIA, ahí lo tienen, en una fotografía clara en la que se ve que ahora mismo hay un impulso todavía mayor de la inteligencia artificial en la tecnología de chips, donde NVIDIA es el rey. Por lo que a partir de ahí, hoy ha dicho Corea del Sur que se va a gastar casi 20.000 millones de dólares en potenciar la industria alrededor de los chips, NVIDIA vuelve a ser otro de los claros protagonistas en ese entorno, cada noticia va a favor de NVIDIA, todo el aire va de cola en ese avión de NVIDIA en el que va, eso sí, como un cohete. NVIDIA informó de un aumento del 262% en las ventas, lo que indica que continúa el auge de la inteligencia artificial, más y más y más, tenemos la duda de si ya empezaba un poco el freno, más, más, más. NVIDIA dice que esperaba ventas de 28.000 millones de dólares en el trimestre actual, frente a las 26.610 que espera el mercado. Miel sobrejuelas. NVIDIA dice que su categoría de centro de datos aumentó un 427% con respecto al trimestre del año pasado, 19.400 millones de dólares de ingresos. Es una máquina de ganar dinero, es una bestia de ganar dinero. Ingresos por juegos, por todo el entorno de gaming, de la compañía aumentaron un 18% durante el trimestre en 2.64.000 millones de dólares. NVIDIA dijo que tenía 3.200 millones de dólares en ingresos por redes, más de tres veces, tres veces más altos que las ventas que el año pasado. ¿Dónde mire? ¿Dónde mire usted? Es que no hay por dónde cogerlo que no sea como un cohete, este sí, pero como una bestia. Ingreso, 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 ingreso. Cada vez que se mete, cada vez que pone algo, cada vez que impulsa un área de negocio, ingresos hacia arriba de la compañía. NVIDIA protagonista principal hoy de la jornada en un Wall Street, en un mercado que vive un poquito ahora mismo sobrecogido.